El ministro de educación que asegura se ejecuta el plan de inauguraciones más espectacular de la historia dominicana sostuvo que la inversión del 4% ha permitido también la dignificación del maestro. La dignificación de nuestros maestros y maestras con incrementos salariales y aplicación de los incentivos que han aumentado sus salarios en más de un 45%. El Liceo Jayaco de Fula en Bonao cuenta con cuatro aulas estándar, laboratorios de ciencias, cómputos, oficina para dirección, administración, orientación, biblioteca, cocina, comedor y otras áreas. En tanto, la Escuela Básica de Arroyo del Toro cuenta con ocho aulas estándar y una de inicial, además de áreas para el quehacer alimenticio y educativo. Otros inaugurados fueron el Liceo Los Héroes, Juan Adrián y la Escuela Reverendo Roque Frías, última en la localidad Buenos Aires de Maimón, que acogió el acto de inauguración encabezado por el mandatario. En la localidad, con carteles, fue preciso decirle al presidente que allí, entre lomas preñadas de tanta riqueza, la gente no tiene agua potable. Con los que tienen tubos de agua, escasamente, los que pueden hacer hoyos y todo el mundo, tiene que pagarles para que les suplan el preciado líquido. Simplemente no tenemos agua, en mi casa para llegar el agua tiene que ser de un vecino que nos suple el agua a la mayoría del barrio. Por lo menos aquí casi tengamos agua de hoyo, por ahí, pero de hoyo, que hagamos hoyo para tener agua. La calle que permite llegar a la edificación más importante que dicen sus moradores han tenido, tiene un asfalto fresquecito que se terminó dos esquinas más adelante. Preparando a nuestro pueblo en calle, acera y con tenis, para que cuando ustedes tengan la oportunidad, pues nos sigan favoreciendo con ese asfalto, porque la verdad es que se nos puede deteriorar y quedar perdido el dinero que ha invertido nuestro ayuntamiento. En este barrio de Buenos Aires, sector El Progreso, 2.5 kilómetros de sus calles totalmente asfaltadas para que beneficie en todo lo que esto implica a este sector. El desempleo preocupa a municipios como Emilio, quien pese a su experiencia en maquinarias pesadas, ve trabajar en las minas de su localidad a empleados de otras zonas. Porque habemos muchos hombres sin trabajo, entonces la Sococo no le quiere dar trabajo a la gente de Maimón, ni Barri tampoco, entonces toda la gente que ellos contratan es de otro municipio. En la zona donde asociaciones financieras donan el agua que se toma, hacen referencia a la miseria que esperan sea intervenida, sufrida por los campesinos de La Piñita, Tocoa y Maguaca. En Maimón, provincia Monseñor Noel, Yomaira del Rosario, Informativos Teleandillas. En Maimón, provincia Monseñor Noel, Yomaira del Rosario, 1 más 1.